Pues quizás se hayan cerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento, ahí en Jamundibe o ahí en Cali y estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir en el sector campestre Pues quizás sí, compito, así les tengo una opción bien bacana, bien coquetona una casa que está construida en un terreno de 420 metros cuadrados tenemos 300 metros cuadrados construidos tenemos acceso a un bosque completamente privado donde vamos a encontrar huacharacas, huatines y armadillos y la estoy dando en 670 millones de pesos aproximadamente 180 mil dólares americanos ¡Vamos a conocerla! ¡Vamos a conocerla! y te digo de mamá, mi papá es viable o no es viable hacer la negociación pensando como si elote, esa finca o esa casa campestre fuese para mí oís no lo dudes, también es muy importante si tenés una unidad campestre con elotes bien coquetones tenés una casa campestre bien bacana, tenés una finca bien elegante no has podido venderla porque no han sabido ofrecerla tú dudes en contactarme a través de las redes sociales que yo te vendo a vuelta oís listo, copita, ya después de toda esta chacha vamos entonces a ver esta casa la casa está a sus espaldas, ya se las voy a mostrar pero les quiero mostrar la unidad campestre en donde estamos es una unidad campestre residencial, ve, uno de los lugares más pupis de aquí de Cali o de Jamundí, ve, estamos de aquí a Jamundí como a un kilómetro estamos cerquitica de Jamundí y aquí a Cali como a 15 kilómetros aproximadamente de Alfaguara, ve estamos supremamente cerca de las universidades, principales universidades de Cali de aquí a la Universidad de San Buenaventura, ve, 10 minutos en este momento a lo bien, así, y a los mejores colegios campestres de la zona tenemos entonces, mira, una unidad campestre que tiene una vía totalmente asfaltada mira, Alexis, mira asfaltadita, ¿no? está dando calorcito, ¿no? con su debido alcantarillado entonces tenemos esas casas, todas son casas tipo pero la casa que vamos a ver es la que tiene mejor ubicación y ya les voy a ir explicando por qué uff, Alexis, está dando calor, ¿no? mira, mira, mira copitas, ¿qué pasa? desde aquí para acá es el acceso a la casa que vamos a ver el día de hoy que es esta de acá ¿qué pasa? esta parte de aquí la podemos utilizar para parqueadero acá podemos estacionar dos vehículos ¿por qué? porque no tenemos el vecino de allá el vecino de allá, ingresa por allá o sea, de aquí para allá, mira ingresan las personas que van a llegar a esta propiedad adicional, entonces tenemos acá en esta parte un parqueadero bajo cubierta de 20 metros cuadrados vamos por acá acá podemos estacionar acá tenemos en ese momento un carro que este carro es bastante grande acá tenemos espacio para otro carro y toda su estructura abarca un área de 20 metros cuadrados que es toda en estructura metálica mire, y te deja trapezo y tal entonces vos colocas dos carros aquí y puedes estacionar otros dos carros acá y a su vez puedes estacionar otros dos carros en la parte de allá ya empezamos con las cosas bastante interesantes ¿qué pasa con esta propiedad? esta propiedad en este momento tiene 420 metros cuadrados de terreno todo planito pero tenemos 80 metros cuadrados en cuerpo incierto que yo digo que es un poco más Alexis es un poco más a ver, este es el lindero de la parte del frente pura singlita ya ahorita Alexis les va a explicar qué vegetación tenemos legalmente compitas este terreno viene por aquí mismo tan 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 llega hasta aquí hasta este palo de guayaba ¿sí o no Alexis? de Guanábana de Guanábana y de aquí sigue hasta allá pero ¿qué pasa compitas? acá tenemos esta parte de aquí que mire, inclusive el propietario la mantiene cuidadita toda esta parte mire, el vecino no va a poder ingresar a ella los de allá tampoco es una zona verde que ya es una zona común listo pero lo puedes utilizar toda esta zona mira y en esta parte de acá tenemos vamos por acá viva Alexis vamos a ver por acá que tenemos tenemos entonces unas sequias todas esas sequias aquí recolectamos agua, lluvia y allá hay un asedero de agua esa agua no es la que utilizamos acá pero esa agua la utilizan pues posiblemente personas que vivan de aquí más para abajo esos son datos bastante interesantes ¿no viva Alexis? yo creo que vamos a empezar viva Alexis quebradita porque es que sequia suena como uno echar agua sucia sí, sí, sí a la hora de tener una velita vea entonces viva Alexis ¿qué podemos encontrar nosotros aquí? vamos a empezar al revés ¿no? hoy vamos a empezar al revés listo ¿qué podemos encontrar nosotros aquí vegetación hermano? no, pues realmente a lo bien el señor tiene una de las mejores propiedades porque básicamente está ubicado en toda una esquina y coge toda esa zona verde y lo que se ha encargado es de sembrarle puros árboles brutales me van a meter al frente uno tiene un palo de manga guanábana limones tiene absolutamente acá y acá puros jardines puros jardines ¿qué pasa ahorita? vean estos caminitos Rora, señalarlo por aquí todos estos caminitos es de hormigas arrieras realmente eso sí es un grave problema porque están comiendo todas las matas vean esta es una hormiguita y no nos pica esta está comiendo todo el jardín de la señora entonces realmente sí tenemos que ponerle cuidado a estas hormiguitas a ver Monserimo le mire aquí por ejemplo vea claro, se lo van comiendo todo entonces realmente sí tenemos que solucionar eso pero tenemos matas de plátano el señor tiene todo absolutamente de todo aquí pero lo que más me gusta de esto Robert que lo vamos a mostrar al final oiga esa cantidad de animales que hay sí, literal de bosque una cantidad de animales impresionante ya la vamos a ver entonces acá tenemos esta fachada toda esta casa tiene 300 metros cuadrados construidos hay remodelaciones originalmente no viene así esta casa solamente tiene 4 años de antigüedad aquí lo podemos ver vea de los pinos vela de los pinos vela ¿no Alex? nunca mienten aproximadamente siempre cuando ustedes vean un pinos vela miren la altura si tiene aproximadamente unos 5 metros es porque tiene aproximadamente 4 años de sembrado en este caso pues traen los árboles aproximadamente de un metro y han crecido aproximadamente 4 metros más ahí están estipulados los 4 años de antigüedad eso lo hemos aprendido cositas que va aprendiendo ¿no vio Alexis? entonces que tenemos acá esta fachada que esta es la fachada principal recuerden es una casa construida en mampostería estructural es decir que no tenemos columnas tenemos dos accesos este primero que viene por acá o esta parte de aquí cualquiera de los dos accesos vos podes tomar en esta parte de aquí que vamos a tener si vos venís allá con una silla de ruedas pues aquí se te va a dificultar un poco acá también se te va a dificultar un poco entonces podemos hacer algo aquí aplanar pues para que obviamente la persona con movilidad reducida entre ingrese directamente a la casa vamos a conocer la vio Alexis miren esta belleza la frescura copitas les voy a decir afuera en este momento está en una temperatura aproximadamente unos 28 grados centígrados ingresamos acá inmediatamente a 22 una frescura impresionante entonces tenemos esta casa que es un primer piso vamos a encontrar la cocina área de oficios cuarto de servicio hacia la parte de acá la oficina que ya la vamos a ver y tenemos acá el acceso en una escalera completamente metálica escuchen en U que nos va a comunicar en el segundo piso que ya vamos a ir digámoslo así bien tenemos entonces esta parte de acá el comedor esta parte del comedor tenemos un comedor de 6 puestos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puestos es un área bastante amplia y acá tenemos la parte de la sala en esta pared en la parte de atrás tenemos un estudio tenemos una una oficina esto lo podemos adecuar para que esta sala quede un poco más amplia ya les voy a ir mostrando vamos a conocer entonces la cocina copitas en esta parte de aquí tenemos esta cocina que es una escala una cocina completamente lineal toda miren todos sus cerrajes están bastante bastante en buen estado ¿no? bastante en buen estado y acá tenemos un mesón en cuarzo y le demos la estufa totalmente empotrada es una estufa a gas con suborno a gas acá no tenemos gas domiciliario eso es muy importante que lo sepan ¿por qué video Robertson? tranquilos no se afanen la disponibilidad en este momento no la hay en el sector pero ya está viniendo la disponibilidad ¿qué quiere decir esto? como está tan nueva la unidad campestra entonces necesitaban tener los dueños ya como están los dueños entonces ya está haciendo digamos así como la vaca de la recolecta para que traigan la tubería de gas y comiencen a tener disponibilidad de gas domiciliario vamos por acá toda esta parte de la cocina es una cocina bastante amplia ¿no Alexis? mira a ver vos te imaginas dama aquí haciendo pues lavando de tu cocina lavando de tu chicharro en este caso chicharrosita la ampolleta el dueño ahorita la ampolleta copitas ustedes se imaginan aquí bien bacano acá ustedes pueden coger pueden abrir y hacia allá pueden escuchar los guatines los armadillos las guacharacas esto es un espectáculo animal escuchan yo estoy que me voy para escuchan en serio se escuchan ustedes de pronto no lo logran percibir pero es muy bacano like si te gustaría tener esa experiencia y en esta parte aquí actualmente tenemos el cuarto servicio que es utilizado en este momento como relujo cuarta servicio ya el cuarto servicio ya no está utilizando literal ¿por qué? porque ya la empleada hace parte de la familia o porque contratan empleadas por horas mire acá tenemos una cama tenemos un espacio aproximadamente de dos metros y acá tenemos un bañito batería sanitaria es línea económica y tenemos también su ducha y todo está usted lo pueden adecuar así pero pues obviamente yo personalmente no sé vos te gustaría tener empleada ¿o qué? no, sí sí, sí la verdad no a mí no por horas por horas una mujer de confianza o sí, sí una viejita de confianza una viejita ¿no? una empleada de 20 años ¿o qué? le da algo a la pirucha le da algo a la pirucha no, no puedo ¿y vos sí? ¡ah! ¡ah! esperemos entonces esta parte de acá que es la barra que tenemos uno, dos puestos y acá tenemos otros dos puestos mire tenemos el espacio para el árbol de navidad ¿ustedes se imaginan copitas? bueno, no sé si ya se alcanzan imagina pero se le prendan a navidad aquí Alex sabroso ¿sí o no? sabrosito bueno, también la puedes también la puedes celebrar ¿ves? estamos ya en diciembre ya estamos en diciembre compitas ven, cómprame esta propiedad rápida de venir vea, es muy importante que sepas esos 670 millones de pesos no está incluido en el mobiliario pero si vos querés que yo te venda todo este mobiliario todo lo que vas a ver en el video me tenés que dar 25 millones de pesos adicionales que son como 7 mil dólares es decir ven, de aquí lo vamos con la ropa te dejo todo absolutamente todo lo que tengamos acá en esta parte de aquí tenemos la sala de televisión Alex y a mí me encanta esta sala de televisión o sea libre libre mire, escuchen ¿qué tal es eso compitas? es impresionante tenemos entonces esta parte el área de televisión también tenemos la casa con sistema cerrado de vigilación entonces vos vas a estar en la oficina allá en Cali trabajando bien bacano y vas a estar viendo al empleado viendo a tu mujer ¿con quién es que está hablando? vos estás viendo el registro que hay muchas llamadas largas mirala, mirala vigílala si no, vio Alexis ¿sí o no? tenemos esta parte de aquí claro, mi hijo tenemos acá esta sala que es una sala exterior ojo lo único que no viene incluido dentro de los 25 millones de pesos adicionales o 7 mil dólares son los perritos que vas a ver por ahí y el vehículo que está afuera eso no viene incluido y tenemos esta sala totalmente expuesta bien, ustedes se sientan aquí compitas de ajo ustedes se imaginan aquí leyendo el periódico uno a las 5 de la mañana y escuchando eso es un espectáculo Alexis es un espectáculo ya les voy a ir a mostrar vamos por acá compitas en esta parte de acá tenemos el lindero del costado a ver del costado derecho ese lindero hacia allá ya tenemos vecino el lindero todo es en singla oh, estamos dentro de una unidad campestre residencial que paga 300 mil pesos de administración mensualmente son como 80 dólares aproximadamente acá tenemos acceso a una habitación o un apartamento totalmente independiente que ya vamos a conocer miren este acceso ahorita entenderán para dónde es que va ahora bien compitas nos venimos entonces para acá acá vamos a tener la oficina que ya no la hemos tenido ya vamos a dar la vuelta para que entiendan por qué la oficina ya entonces acá vamos a ingresar de nuevo hacia la parte de la sala y acá tenemos otros lugares que no hemos visto primero tenemos el baño social es decir la persona viene la persona de la calle viene ingresa se puede lavar las manos bien bacán mirar la decoración veis ¿sabes qué? es que esta casa está lista porque me la compré ahora es diciembre ¿en serio? literal exactamente la decoración abajo ya la vamos a ver ya la vamos a ver acá tenemos esta parte de la ducha baño social con ducha es muy importante este baño ya les voy a explicar por qué vos puedes ingresar acá te puedes dabar bien bacano tenemos iluminación natural y también tenemos ventilación obviamente para la cuestión de la flatulencia y todo si tenemos batería sanitaria línea media alta o es muy importante que sepas que esta oficina que vamos a ver es adicional se pueden hacer varias reformas primero si vos tenés una oficina uy Alexis yo me imagino acá editando videos ¿ah? camillando ¿me imaginas uno acá trabajando? no, esa frescura no, la frescura y de escuchar los animales es que no sé si estas de acá se van a percibir es una locura esta parte de acá se puede adecuar para varias cosas la primera es que esa pared podemos colocarla podemos digamos así demolerla y podemos tener ingreso a la sala o podemos adecuar esta cuarto para las personas con movilidad resuida para la abuelita mira y acá podemos hacer una adecuación cierta adecuación para que la abuelita tenga acceso a ese baño o podemos de pronto pues hacerle un baño aparte a la abuelita aquí diferentes formas compita diferentes cosas pero es muy importante que sepas que esta oficina se puede remodelar vamos por acá a ver vamos a ver Alexis listo entonces acá tenemos acceso al segundo piso como lo dije ahorita son unas escaleras en caracol toda mire es metálica aquí ya tenemos su porcelanato bien bacano bien chévere o sea son peldaños en concreto y acá tenemos un jardín hensai que tal yo lo único que me imagino los perros los perros los perros daña toda la decoración pero los perritos que tienen acá en esta propiedad no pasan de esta raya mira literal Alexis están por ahí y aquí no pasan yo no sé los perros muy inteligentes viejo demasiado inteligente entonces acá tenemos esta escalera es una escalera aproximadamente de un metro las alturas son alturas ergonómicas tenemos aproximadamente 18 centímetros por una huella de 30 centímetros es decir mira mi bota cabe perfectamente ahí y las escaleras son en espina de pescado la ventaja de esta escalera es que si a lo mejor vos tenés un zapato muy grande como en mi caso mira la punta entra divinamente debajo de la escalera entonces no te vas a tropezar vamos entonces a ingresar acá tenemos entonces esta escalera en U sin descanso miren la inicial en la mitad no tenemos descanso y tenemos esta iluminación en esta parte de aquí ven y mira Alexis mira miren ventanales y acá podemos inclusive abrir y también vamos a tener iluminación vamos por acá ve ventilación acá tenemos entonces esta pequeña sala una sala de televisión acá podemos adecuar de pronto un televisorcito que se yo y acá tenemos acceso visual a toda la unidad campestre hola bebé Alexis excelente se ve buena no se ve chévere se ve chévere copitas ojo es muy importante que tenemos dos valores 670 millones de pesos inmobiliario o 25 millones de pesos adicionalmente y te vas a llevar absolutamente todo y me llevo la ropa lo único se saca de acá la ropa esta es la habitación principal ahorita vamos a dar esta habitación principal es bacanísima no Alexis muy bacana acá tenemos entonces una primera habitación esta habitación aproximadamente de 3 metros por 3 metros tenemos acá la parte del closet vamos a escudriñar un poquito por acá ay que pago vamos a ingresar y acá tenemos más madera y tenemos también cajoneras pues para guardar todas sus cosas personales y tenemos acceso a este balcón que ya vamos a conocer tranquilo tranquilo acá tenemos este baño este baño también es un baño social es muy parecido es exactamente igual al de abajo y está posicionado exactamente en el mismo lugar del de abajo tenemos baterías sanitarias línea media alta y también tenemos una ducha que podemos ingresar mira nos podemos restregar divinamente y el codo en ningún momento va a pegar con ninguna parte del ladrillo y acá también tenemos iluminación y también tenemos ventilación completamente natural acá compitas tenemos la división mire en vidrio templado con aluminio acero inoxidable acero inoxidable y acá tenemos esta segunda habitación es una habitación aproximadamente de 3 metros por 3.50 aproximadamente y tenemos este closet gigante esta habitación es la apropiada para una nena para una nena de 18 años de 20 años una nena que tenga bastante ropa mire bastante bastante lugar en el poder ingresar ropa y allá tenemos esta puertica miren esa puerta acuerden de esa puerta ya les voy a explicar para qué acuerden ¿no Alexis? tiene buena memoria ¿no? tiene buena memoria ¿no? vamos entonces para acá este baño se puede utilizar lo pueden utilizar las personas que están en la sala de televisión o lo pueden utilizar esta personita de aquí que en este caso la primera habitación que vimos es para el varoncito de la familia que necesita menos espacio para la ropa y acá tenemos la habitación principal Alexis grande ¿no Alexis? muy grande es bastante grande solamente este pedazo acá tiene más de 20 metros cuadrados esta parte de aquí con el vestir acá tenemos una cama en este momento de 1.60 por 2 mira todo esto viene incluido si me paga los 25 millones de pesos adicionales mira la verdad yo no sé cuánto tiempo te puedas sostener el precio de esta casa porque esta casa verdaderamente está muy económica mira esto si te lo traigo vacío toda la ropa me la llevo las cosas de acá me las llevo todo esto me lo llevo absolutamente no dejo absolutamente nada tiene un poco de lípido si no todo eso se va mobiliario y acá tenemos compitas el baño batería sanitaria es línea media alta y acá ya tenemos una ducha una ducha un poco más amplia ¿por qué? porque como es costumbre muchas veces uno se baña con la esposita mira yo me baño y ves con la pirucha entonces siempre digo eso ¿no? con la piruchita acá me puedo bañar restregarle que tal es bien bacana debe ser un poco más amplia como esta mira y tenemos la iluminación y también la ventilación no se necesita más iluminación ¿para qué más? no, no necesita más iluminación ¿no son dios luces? sí acá la parte del vestier pues tenemos un vestier único donde la dama y el caballero deben de tener pues la ropa y se deben de acomodar ¿no? y acá tenemos digamos así el plus de la habitación principal vos puedes abrir este mosquitero y vas a ingresar inmediatamente a este balcón Alexis se nota una frescura una delicia impresionante y allá tenemos todo el acceso al bosque privado mira ahí tenemos la puertecita que ahorita vamos a ver ahorita vamos a ir a ver ¿no Alexis? vas a poder ingresar en esta parte de aquí mira todas estas partes son adecuaciones nuevas no son originalmente como viene de la casa aquí se le han hecho ya adecuaciones y acá tenemos la hamaca tenemos la parte para hacer su bicicleta su cardio tenemos otra hamaca vos te imaginas aquí vos te imaginas aquí un domingo ahorita el 2 de enero 3 de enero que son bien aburridores esos domingos viva Alexis uy no hay nada más aburridor que un 1 de enero en la casa vos te imaginas aquí bien bacano en la hamaca no quiero que me dañe el audio bien bacano bien elegante aquí relajado compitas escuchándote esta rolota ¿ve Alexis? con una polita ¿no? con una birra ¿no? ¿una qué? ah un aguardiente mío algo del valle no acá está maniado con el antioqueño ¿cómo es que llamaba? el guandolo el guandolo con puro guandolo ¿no? puro Alexis si sabes que es guandolo yo creo que los bayones no saben que es guandolo eso lo aprendí por allá acá gomitas tenemos esta cubierta que esta cubierta hace parte de la sala del primer piso mire toda esteja trapezoidal texturizada estilo madera y acá vamos a ingresar a esta parte ah bueno te acuerdas que yo les dije cuando ingresamos a esta habitación mire tenemos acceso a este balcón también y aquí vamos a ingresar a una parte estudio entonces acuerdan que inicialmente les dije esa escalera esa escalera se puede comunicar a esta parte estudio es decir que esta parte estudio tiene acceso independiente vos lo puedes alquilar piorror se encuentran todo un arrendo allá mira un arrendo aquí está un promedio en 3 millones de pesos como 900 dólares 850 dólares aproximadamente o aproximadamente mira es muy importante que sepas que esta casa paga impuestos 900 mil pesos anuales son como 240 dólares es bastante económico y venga por acá acá tenemos entonces el baño que ya vamos a ver y acá tenemos la escalera que les dije a ustedes que tuvieran memoria entonces esa escalera viene esta es para el hijo travieso que trae mujeres a la casa o sea un alexis no muy serio porque te fuiste roja serio como yo cabos pocos mi hijo pavo entonces este cuarto es para vos mira tu mamá está por allá tu mamá está por allá si o no vos que me estás viendo que es un hijo tremendo o sea tu mamá está por allá cerras allá y acá puede entrar a la nena a la amiga bien elegante pasa tranquila noche prende el equipo uy porque sabe tanto porque sabe tanto prende el equipo alto volumen prende aire acondicionado ve televisión bien bacano y pasa una noche bien coquetona y acá tenemos el baño miren este baño es un bañito pequeño baterías sanitarias línea media bajita pero acá lo interesante miren tenemos esta puerta esta puerta viene de la habitación que ya vimos anteriormente entonces este baño básicamente se comparte si oye ¿por qué le llevas así? yo no sé yo no sé pero es súper chévere entonces vos cuando entré aquí vos cuando entré aquí sabes que tenés que echarle seguro a esa puerta y tenés que echarle seguro a esa puerta allá por la hermana oye te mete la hermanita que iba a estar acá con tu novia y ahí va y te zapea ¡hey! ¡papá, papá! ¡vea, vea! ¡Hace si metí a una mujer! ¿por qué te reíste? ¿por qué te reíste? te llegó a pasar ¿no? no, a mí no con tu hermana no, no, no me llegó a pasar a todo no, a mí no me llegó a pasar entonces compitas ya vieron pues absolutamente toda la información vale de esas vivencias ¿no? de esas vivencias ah, venga venga, bajemos por acá venga, bajemos por acá y vamos para el bosque para que ustedes vean la escalera entonces ya estamos viendo absolutamente toda la información acá compitas esta casa paga de energía un promedio de 280 mil pesos mensuales mira, son como 70 dólares americanos gas domiciliario no tenemos pero el consumo aproximadamente mensual es de 40 mil pesos son como 12 dólares americanos muy importante que lo sepas acueducto ¿cuánto pagamos de acueducto? 80 mil pesos mensuales como 22 dólares americanos mira, es muy importante lo que te dije ahorita esta casa tiene 420 metros cuadrados de terreno pero tenemos 80 metros cuadrados más en cuerpo incierto es decir, mira el terreno viene hasta este mojón míralo Alex ahí está el mojón hasta acá venía originalmente el terreno pero se dio una autorización para que los dueños se extendieran aproximadamente 3 metros más es decir que el terreno ya viene hasta aquí hasta este enrejado con más ya eslabonada mire ¿qué hay allá al otro lado compitas? ya vamos a ver hay un bosque y más allá del bosque hay como una quebrada como dice Alexis y más allá de la quebrada no hay nada mira ahorita vas a ver las imágenes toda esta parte es un área donde divinamente se puede hacer una piscina Alexis vamos a ver piscina, la zona de camping puedes colocar una piscina prefabricada para no hacerla piscina prefabricada sale más breve y así acá compitas tenemos entonces que lo vimos ahorita al inicio del video pero no lo mostramos tenemos un parqueadero de bicicletas vamos a poder adecuar bicicletas también en este momento tenemos una carro ay ya ya me atoré ay me hace la casa es una cagadota no no es mal pero es mal pero yo me limpio yo para ahí quiero popo ¿la piste hueé toda? sí bueno ya qué pena ahorita limpiamos eso y acá tenemos la parte para guardar bicicletas esa parte por ejemplo venís con tu bicicleta toda embarrada coges y la colgas aquí y te podés lavar los pies por acá o te podés lavar allá para que no la dejes ensuciar al piso de tu mamá y te ganes gallina de tu mamá y acá tenemos la ventana que viene de la cocina entonces ahora sí vamos a ver por la parte preferida ¿no mi Alexis? esta casa básicamente el atractivo es esto mire esta es la esquina posterior de la casa tenemos bosque para allá y tenemos bosque para allá ay mi Alexis bueno amigo llegó vamos a conocer bueno ahorita vamos a entrar al bosque y por si me llena tenemos aquí para que no van a salir los perros básicamente el ojo lo han hecho por primero que todo como por seguridad pero más que eso para que no se metan los animales ¿no? porque por aquí hay mucha ardilla hay cuncunas guacharacas la guacharaque es un hagan de cuenta era una gallina eso tiene hasta buena carne ¿oís? como las cazabas ¿no? sí claro anteriormente ya me va a pesar y básicamente él ha limpiado este pedacito aquí como para hacer algo más armonioso con la naturaleza básicamente aquí el sitio ideal para un marihuana uy Dios santo bueno sí para no joder a los vecinos para no joder a los vecinos pero bueno con toda esta naturaleza uy no eso es mucho mucho viaje copitas es muy importante que sepas hablamos acerca de la comida de los animales básicamente ¿qué hace el dueño con esa zona que ha limpiado este pedacito aquí? él coge todo le da frutica también a los animales aquí entonces le deposita incluso yo ahorita ¿dónde que los estaba? hay unas cocas hay unas cocas mira al lado de acá y en la parte del agua también le colocan coloca manguito bananos y lo que sobra pues también arrocito y todo todo eso lo comen las cuncunas y las torcazas básicamente realmente muy fresco dejaron de hacer bulla porque ingresamos pero eso ahorita está banerado pero con una melodía listo compita entonces mire esta toda esta parte obviamente no hace parte de la propiedad pero la puedes disfrutar o sea si vos la estás disfrutando hace parte de tu propiedad literal ¿sí o no? entonces compita ya les di absolutamente toda la información técnica les voy a hacer un pequeño resumen la casa está construida entonces en un terreno de 420 metros cuadrados ve en escritura pública pero hay 80 metros cuadrados más en cuerpo incierto digo robertson eso no era un chicharrón no mira esa está mejor para vos porque vos vas a pagar impuestos sobre 420 metros cuadrados y no sobre 500 ¿sí pillas? si estás disfrutando de 500 más esto acá hay por ahí una hectárea por lo menos por lo menos una hectárea obviamente nosotros no vamos a ingresar por allá porque mira eso es puro bosco eso es selva virgen ¿sí pillas? no vamos a ingresar por allá pero vas a disfrutarlo estás disfrutando de este pulmón verde que es lo importante y no lo estás pagando claro muy bueno claro ahora bien compitas entonces esta casa la estoy dando en 670 millones de pesos con un mojado 180 mil dólares americanos pero si la quieres con todo el mobiliario que vimos excepto la carro moto excepto el vehículo y los perros ve me debes de pagar 25 millones de pesos adicionales que son como 7 mil dólares americanos y te lleva absolutamente todo lo que viste en el video excepto esas cosas que nombré y las matas si es que él nos ofreció las matas ¿y dónde la esposa? no lo notas a mí yo le dije ¿cuánto me vendan las matas? yo qué no dame 5 millones eso me cuesta más el traslado a las matas te imaginas la esposa cuando la escucha cuando ha ido raneando al dueño entonces eso es absolutamente todo el resumen me encantó esa propiedad como hacemos yo la quiero comprar porque quiero ir a pasar diciembre mira mira está decorada y todo no tengo necesidad de comprar arbolita de navidad ni nada es muy sencillo compitas comprala mira aquí en la descripción de este video está el único número autorizado para la negociación vos te comunicas a esos números nos llamas nos contactamos nos pasas un adelanto te adelantamos escrituras firmamos escrituras nos pagas absolutamente toda la propiedad y venís y disfrutas de esa propiedad y también de todo este pulmón vegetal sencillo ¿no? ahora bien compitas yo les di absolutamente toda la información técnica y la información de interés les voy a dar la información más importante si vos a lo mejor llegas a este canal de pura casualidad o chiripa como decimos los canes es muy importante para vos que te suscribas a nuestro canal en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le deben de dar click en suscribirse y también deben de activar la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video si a lo mejor vos ve coges te suscribís y no activas esa campanita YouTube nunca te va a alertar que nosotros subimos un nuevo video y te comenzas a perder ve de todo este contenido que es completamente gratuito que es contenido que te va a gustar te va a divertir y sobre todo te va a servir vio Roberto vos estás loco ve yo veo tu contenido porque me gusta porque me divierte pero yo no tengo 630 millones de post para comprar esa propiedad vos estás loco pues yo te voy a decir una cosa te gustaría llegar a tener viviendo acá tu mamá a tu esposa a tus hijos eso es una propiedad de esta entonces por eso es que lo miras y yo te voy a las herramientas para que logres realizar ese sueño vos coges y te contactas con la amiga con la amiguita esa que tiene plata uno siempre tiene una amiguita en Facebook que aparece con iPhone de un momento a otro yo no vos las eno o que la del baby sugar sugar baby daddy sugar daddy entonces vos te contactas y les ve mira a ver decile a tu colino que te compras la propiedad te venía a broncear bien bacano bien elegante tenés tus animales no te van a molestar tenés esos sonidos de las ardillas mira te puedes tener noches de pasión allá bien bacano con tu baby sugar toda esa vuelta y si esa mujer a mí me compra esta propiedad yo me reúno personalmente con vos saco el bolsillo parte el dinero que me gane en la venta de ella y te lo paso a vos y así sucesivamente me ayuda a vender esta propiedad otras tan 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 comenzas a reunir compita y finalmente me vas a comprar una de las propiedades que tengo para la venta o sabes que te la diseño y te la construyo lo que te parezca mejor aguanta 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 listo compita eso ha sido todo por hoy por último y no menos importante Dios los bendiga ah 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 ah